Rechargando mi shield No Ah caray yo no soy lifelane Ay no soy lifelane Lo estoy recuperando Entro entro Pues acercate Dices que si te acercas La visión la recuperas verdad Te lo lureo 12 No da la madre Yo no soy Gracias Si le matas eh Porque yo te quedo en el perro Aquí esta la 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 grey tirada No esta no esta Aquí esta Ya esta De 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 Tiene que ser todo yo de Voy a y vivir esto Si De De Gracias.